Esto ocurrió en el barrio 11 de Julio, allí la policía detuvo a una mujer y a un hombre, fueron aprehendidos, por extorsión y tenencia de estupefacientes para la comercialización. Esto fue a través de un llamado al 911, que se daba cuenta de que en una vivienda de ese barrio se habían hecho presente dos vehículos y en uno de ellos habían sido llevados por la fuerza una mujer y un menor de edad. Ante ello, inmediatamente se montó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad, procediendo un móvil del comando de patrullas afectado al dispositivo en calle Dillépolo y Aristóbulo del Valle a la interceptación de un vehículo, un Ford Fiesta Azul, coincidente con los datos aportados por el sistema de emergencias, en el cual circulaban cuatro personas, un hombre y dos mujeres, una de ellas con una beba en sus brazos. Al hacerlo descender del vehículo, inmediatamente esta última, es decir, la que se hallaba con la menor, manifestó que las personas que iban en el auto eran quienes la habían trasladado de su vivienda hasta donde fue interceptado el rodado. Posteriormente, se ponían a resguardo las mismas y en la requisa efectuada en el rodado, se procedió al secuestro de envoltorios de nylon con cocaína, una importante suma de dinero en moneda nacional, seis celulares, un frasco de vidrio con marihuana, una navaja, un cuchillo y una cuchilla. Ante ellos fueron aprendidos la mujer de 28 años y el hombre de 27 años, que fueron trasladados a la sede policial por los delitos ya dichos de extorsión y tenencia de estupefacientes para la comercialización. Han sido puestos, obviamente, a disposición de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!